Muy buenas, te muestro cómo conseguir este líquido del velo. Para esto te diriges hacia esta zona azul, como por ejemplo esta de aquí o cualquiera que haya, y buscas esta especie de hongos. Básicamente los recoges y ya está, ¿vale? Esto te da el líquido del velo. También podéis talarlos y también te da ese líquido. Como veis, ahí los está soltando como por ejemplo este. Y así es como se saca esto.